La idea es que a través de esta cimentación profunda podamos construir un muro de contención que nos ayude a contener la cancha y no se siga fracturando. Con esta idea estamos fundiendo unos caizos, estamos bajando a 4 metros de profundidad, la idea es que con esto ya se fundan en concreto, se refuercen y esa sea la base de un muro de contención que viene en este sector que va a estabilizar todo lo que es la cancha, muy importante para el barrio Cabecero. Como ingeniero civil, el alcalde Dani Ramírez lideró la ejecución de algunas obras que permitieron a través de la Secretaría de Infraestructura entregarle a la comunidad de los barrios Villas de San Juan y Cabecero del Llano espacios ideales para la recreación y el deporte. Importante la obra del polideportivo del barrio San Juan, ese polideportivo la realidad es que estaba en pésimas condiciones, prácticamente la comunidad lo tenía como un basurero, pero a raíz de que el ingeniero Dani, alcalde de Piedecuesta y la ingeniera Linda, quisieron en bien intervenir y mejorar porque vieron la necesidad urgente, quedó excelente escenario. En el caso de Cabecera del Llano, la cancha no fue intervenida porque presentaba sojavaciones, por eso se construyó una estructura que permitió cimentarla de manera profunda para que no volviera a presentar inconvenientes. Cuando invierten a alguien es para que arreglen más, para que se vea mejor el barrio, para no dejar terminar las cosas, sobre todo las canchas donde los muchachos y los jóvenes utilizan ahí para ellos. Finalmente en el polideportivo del barrio San Francisco, se reconstruye la cancha de microfútbol, que fue demolida y donde se instalarán losas en concreto, dos graderías laterales, pórticos nuevos y estructuras de estabilización para el talud. Estamos muy contentos porque se ha visto la colaboración y el trabajo que han desempeñado en nuestra comunidad. Como hay de anotar la construcción que va a quedar muy bonita, el polideportivo, la cancha de microfútbol, esperamos hacer la terminación de esta y luego solicitarle el arreglo de la siguiente cancha, que es la cancha de básquetbol. Es muy grato, es magnífico porque verdaderamente estábamos trabajando mal con la cancha anteriormente porque tenía muchos problemas. En la ejecución de las obras se invierten alrededor de 800 millones de pesos que hacen parte de una bolsa común que destinó la alcaldía de Pie de Cuesta para la intervención y mejoramiento de escenarios deportivos en el municipio.